Si has llegado hasta aquí es porque quieres aprender a cómo crear una página en Facebook para subir vídeos y empezar a monetizarlos. Bien, si es así, entonces quédate hasta el final de este vídeo porque te explicaré el paso a paso qué debes y qué no debes hacer. ¡Ah, caray! Eso sí me interesa, ¿eh? Te recuerda que estás en el canal Empezar Online donde te voy a explicar en una secuencia de vídeos cómo utilizar el Creador Studio de Facebook para subir, publicar, programar vídeos de Reels o las publicaciones. Así que si deseas ser el primero en recibir esos vídeos dale al botón suscribirte y deja tu comentario. Para el paso número uno es necesario contar con un perfil en Facebook el cual la mayoría lo tenemos, ese perfil que tú utilizas para conversar con tu abuelita, con tu abuelito, con la tóxica o con cuantas tóxicas tengas. Entonces lo que vamos a hacer es darle a iniciar sesión desde un navegador, desde el laptop, computadora, lo que tú desees. Vamos a utilizar la opción que dice menú, vamos a darle clic. Ya que estamos ahí le vamos a hacer clic donde dice crear página. Si no te aparece este menú que está aquí arriba lo puedes encontrar en la barra lateral desde acá. También la opción va a variar dependiendo del perfil de cada usuario. Entonces lo que vamos a hacer es darle clic aquí donde dice crear página. Nos va a llevar a la siguiente ventana donde nos va a pedir un nombre, seleccionar una categoría y también una descripción o presentación. Categoría vamos a elegir creador digital. Yo siempre utilizo estas dos. Puedes elegir la que tú deseas. Por ejemplo, si estás en el nicho de las recetas puedes elegir cocina, algo así. Creo que hay una. ¿Ves aquí hay una? O escuela de cocina. Eso ya depende de cada uno. Si vas a subir videos o portos de videojuegos, pues aquí seleccionas estos. Si vas a subir frases motivacionales, también puedes utilizar esto, lo que tú desees. En la presentación es opcional, tal cual no lo voy a añadir en este momento. Lo vamos a hacer más adelante. Ahora mismo lo que vamos a hacer es darle clic aquí donde dice crear página. Bien, llegamos a la parte donde dice termina de configurar tu página. Si tienes un sitio web, lo puedes añadir aquí. También puedes añadir un número de teléfono. No lo recomiendo hacer porque como es una página solamente para empezar, ya luego haremos estas configuraciones. Por ahora, como va a ser una página para subir videos, lo dejamos abierto por siempre. Le damos a siguiente. Y bien, aquí está algo importante que yo quiero recalcar. En la foto de perfil y en la foto de portada, yo siempre recomiendo que utilices una foto tuya. Por ejemplo, si eres, ¿qué te digo? Una persona que se dedica a las manualidades, tómate una foto con la manualidad que sabes hacer, crochet, tejer, coser, lo que sea. Y también la misma foto puedes utilizarla en plano amplio para la foto de portada, que sería esta que está aquí arriba. Voy a minimizarme para que veas lo que les estoy explicando. Esta sería la foto de perfil, la más pequeña, y esta sería la foto de portada. Vuelvo al ejemplo anterior. Si tienes una habilidad que sea, pues no sé, vamos a hacer que te dediques a la decoración de cumpleaños. Entonces, puedes elegir aquí una foto amplia para ponerla de portada. Y una foto pequeña tuya de primer plano, pues haciendo una manualidad en específico. Entonces, como esto trata de emprendedores, lo que yo tengo elegido para esta página es una imagen y también una foto. Vamos a subir la imagen de perfil, que sería esta. Y la foto de portada, pues obviamente vamos a elegir algo relacionado. El emprendedor siempre quiere generar ingresos y obviamente, pues todo el mundo quiere generar ingresos. Una vez que ya terminamos con esto, lo que vamos a hacer es darle al botón siguiente. Como nosotros no contamos con un WhatsApp Business, o mejor dicho, esta página no va a ser para un negocio, entonces lo que vamos a hacer es darle a omitir. Pero si tuvieras o deseas conectar tu WhatsApp Business, aquí en esta opción seleccionas el código de tu país. Por defecto viene seleccionado el código de Estados Unidos, pero pues en este caso nosotros no vamos a seleccionar ninguno. Pero recuerda que puedes ingresar el código de tu país en este recuadro y pues seleccionas una vez y luego le das a ingresar el número de tu teléfono. En este caso, vuelvo a decir, lo vamos a omitir, no lo necesitamos. En este punto nos dice o nos recomienda Facebook que invitemos a nuestros amigos. Si los amigos que tú tienes en Facebook no pasan de 100, 200 y no están interesados en el contenido que vas a publicar, obviamente yo no te recomiendo que los invites porque no tiene caso. Además que como la publicación de los Reels, pues es mucho más fácil conseguir los mil o los cinco mil, los cuantos mil suscriptores quieras. Luego te voy a explicar cómo yo he conseguido casi más de cinco mil suscriptores publicando solamente Reels. Entonces ahora lo que vamos a hacer es darle clic aquí a donde dice Siguiente y estas notificaciones yo te recomiendo que siempre las dejes activas. Le damos a Listo. Si has seguido correctamente los pasos, Facebook te va a dar la bienvenida a tu nueva página pues con el nombre en negrita para que veas el nombre y lo recuerdes. Obviamente lo vas a recordar, ¿no? Entonces como puedes ver, no necesitas tener conocimientos de otras cosas para poder crear una página súper fácil y pues igualmente es muy rápido. Entonces si quieres hacer el recorrido lo puedes hacer aquí o le damos a Obmitir. También le damos aquí donde dice esta X, lo cerramos. Y bien, así es como hemos creado nuestra página. Acá podemos ver cómo queda la imagen de portada y cómo queda la imagen del perfil. Es igual o parecido al perfil que tenemos todos en Facebook, el perfil que chateamos con las personas. La diferencia de una página es que aquí podemos tener miles y millones de seguidores o personas que les interesa nuestra página. Y en el perfil personal pues no se puede tener la misma cantidad. Aunque actualmente sí hay una opción, pero yo te recomiendo que siempre elijas crear una página ya sea para empezar a generar ingresos publicando Reels o vídeos o pues para tu negocio si deseas utilizar una página en Facebook. Si la imagen de portada no quedó al gusto que tú deseabas, lo puedes editar. Le das aquí a esta opción, le das mover y arrastras hacia abajo, hacia arriba. Dejas en el punto que a ti te gusta y le das aquí al botón guardar cambios. Una vez que se termina de guardar, pues se van a validar los cambios. La imagen de perfil, si no te gustó, igualmente la puedes cambiar desde aquí donde dice subir imagen o pues le das también a editar miniatura. La puedes hacer más grande o más pequeña. Esto ya depende de cada uno. Yo los dejo tal cual porque están precisos, no es necesario modificar nada. Siguiendo con las opciones de nuestra página, vamos a añadir una presentación. Le damos clic aquí y pues lo que nos pide son 101 caracteres. Yo te recomiendo que seas puntual y preciso para que quienes visiten tu página decidan convertirse en seguidores. Una vez que terminas de hacer esto, lo que queda es hacer unos pequeños ajustes. Para ello nos venimos acá donde dice perfil. Le damos a configuración y privacidad. Le damos una vez más aquí donde dice configuración. Seleccionamos la opción que dice nombre de usuario. Vamos a ingresar un nombre. Esto va a hacer que se identifique entre todas las páginas y va a ser fácil de etiquetarte. Una vez que encuentres el nombre de usuario preciso, le das a guardar cambios. En este caso no lo voy a hacer. Y continuamos con las demás configuraciones. En esta opción te dice quiénes pueden ver, quiénes pueden contactarte contigo. Si es necesario que recomiende tu página o si pueden enviarte mensajes. Yo te recomiendo que estas opciones las dejes activas. No es necesario desactivar ninguna. Ahora nos venimos al apartado que dice página y etiquetado. Seleccionamos la opción quién puede publicar en tu página. Obviamente va a estar seleccionado todos, pero a nosotros nos interesa que solamente nosotros como administradores o dueños de la página podamos publicar. Seleccionamos esta opción, le damos a guardar. Este paso es fundamental y te recomiendo que siempre lo hagas si vuelves a crear una página. Porque así evitas que personas extrañas a tu página creen publicaciones que puedan hacer que te metas en problemas con las políticas de Facebook. Lo que sí te recomiendo es que vengas acá a donde dice restricciones de país y de edad. Yo te recomiendo que siempre elijas mayores a 18 años para que así no tengas ningún inconveniente con las políticas. También acá donde dice restricciones de país, depende de dónde quieres que se muestra o no quieres que se muestra. Puedes elegir, por ejemplo, no sé, qué sé yo. Obviamente yo no tengo nada con los países que voy a mencionar. No es nada mío. Pero puedes excluir países que no sean de tu idioma. Bueno, eso ya es selección de cada uno. Esto lo dejamos tal cual está ahí. No lo vamos a modificar. En el filtro de groserías yo te recomiendo que siempre lo actives y pues le das a guardar cambios y modifiques cada una de las opciones. Le damos a cancelar. Le damos a guardar. Y bien, así es como hemos creado una página con la previa configuración. En el siguiente video vamos a aprender a cómo utilizar el Creator Studio modificado actual al 2023 para publicar, editar y también para programar las publicaciones. Entonces, si quieres ser el primero en recibir el siguiente video o la notificación que estaré publicando, no olvides darle el botón suscribirte que está saliendo ahora mismo en pantalla. Deja un comentario si tuviste alguna duda o algún inconveniente con la creación de tu página. Así que nos vemos en el siguiente video. Pero antes de, si quieres regresar al perfil tuyo, a tu perfil personal, lo que puedes hacer es venirte aquí donde dice tu cuenta. Le das acá donde dice todos los perfiles o simplemente le das aquí donde dice cambiar perfil. Y te va a cargar, obviamente, al perfil con el que has creado la cuenta. Y si quieres regresar otra vez a tu página de perfil de cuenta, lo que puedes hacer es darle clic aquí donde dice tus accesos directos. Que te va a hacer la siguiente petición. Le vamos a abrir una nueva ventana para ver ambas opciones. Mira, una vez que termina de cargar, lo que va a hacer el sistema es que estamos dentro de esta página. Va a detectar que estamos con nuestro perfil y nos pide cambiar a la página de emprendedores para empezar a administrarla. Le puedes dar clic aquí o también le puedes dar clic acá donde dice tu perfil. Ver todos los perfiles. Seleccionas esto y le das aquí donde dice ver las páginas. Y así es como te lleva al perfil de página donde vas a tener casi las mismas opciones que en el perfil de usuario personal. Entonces, con esta aclaración, ahora sí ya me despido hasta el siguiente video.